Buenas tardes señora, ¿cómo está? Bien, licenciado, gracias. Estamos en El Zahualcóyotl, con una familia que acabamos de entregarles la resolución de un problema que tuvieron, desde la Ciudad de México, el Estado de México. ¿Cómo conoció el servicio del despacho? Por Facebook, por Facebook. ¿Qué vio en Facebook? O sea, su... usted más que nada licenciado. ¿El trabajo? Su trabajo de usted, estuve analizando cómo litigaban sus audiencias y todo, y realmente me dio la confianza para llamarlo y nos ayudara en el caso que teníamos. ¿De dónde es usted? Yo soy de aquí, de Iztapalapa. ¿Y dónde estaba su caso? Aquí, en el Estado de México. Señora, ¿qué le pareció el trabajo del despacho y de Medina Cigarroa y abogados? Excelente trabajo, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué problema tenía? Nosotros teníamos un problema con mi esposa y mi hijo, y también mi yerno, y ahorita ya, gracias a Dios, nos ayudó. Usted enfrentó un proceso penal, ya está en libertad. Ahora, eso también le dio el apoyo para que su hijo pudiera obtener el resultado, ¿es correcto? Sí, exactamente correcto, licenciado. ¿Estuvo usted privado ilegalmente de su libertad? Más de un año estuve privado, exactamente, aquí en el consultorio, aquí en esa bordo, licenciado. ¿Pero se pudo demostrar su inocencia? Claro, claro. Gracias a usted se pudo demostrar su inocencia. En el caso de su hijo, señora, también se ha demostrado que no se ha podido acreditar la responsabilidad, ¿verdad? Así es, licenciado. Gracias a Dios usted ya me entregó también sus documentos de mi hijo. Donde obtiene completamente su libertad, se cancelan las órdenes de aprehensión y su hijo ya está con ustedes. Así es, licenciado. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo su hijo separado de ustedes? Casi cinco años. ¿Y durante esos cinco años, por qué buscaron un abogado en Chiapas? Porque la verdad los licenciados de aquí no nos llegaban a ninguna resolución, licenciado. Solamente nos pedían dinero, nos pedían dinero y no hacían nada. Y una vez que contactaron el despacho de Medina Cigarroa y abogado, ¿qué le pareció? El presidente trabajó al licenciado. ¿Lo recomendaría? Así es. ¿Por qué lo recomendaría? Porque la verdad, aquí tenemos las pruebas de que son reales todas las cosas que prometen y su buen trabajo de licenciado. Pues muchísimas gracias por confiar en Medina Cigarroa y abogados. Y vamos a seguir trabajando contra la injusticia, los miedos y la ignorancia. Muchas gracias por todo y por la confianza. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Medina Cigarroa y abogados.